Aquí estamos de Argentina tomando unos ricos mates, visitando la tienda, la mejor tienda del Non-Ice Land. Circle of Drink. Gracias. ¿Y qué tipo de mate está tomando? Estamos tomando un mate argentino con yerba playadito, agua tibia, y bueno, disfrutando para aquellos que entienden lo que es el sabor del mate que muchos no comprenden, muchos no le quieren, le rechazan, pero para aquellos que saben, este es un rico mate argentino. Ah, ok, muy bien. Y desde tu vida estabas tomando mate? Ajá, de pequeño, mis padres tomaron mate y es como una tradición, continuamos, y es símbolo de amistad también, de compañerismo, de unión. De unión. Gracias. Bienvenido. Chao, chao. Gracias. Gracias. Thank you, brother. Anytime, bro.